Muy buenos días amigo Ángel. Muchísimas felicidades. He tenido la satisfacción de felicitarte en el 2015, en el 2016 y este año lógicamente pues también te mando mi felicitación con los mejores deseos de que pases un día estupendo y por supuesto de que cumplas muchísimos años más. Bien, te voy a hacer el regalo que yo acostumbro que es cantarte algo para que te quede como recuerdo y en esta ocasión va a ser la serenata de Francesco Paolo Tosti. Para ti. Vola o serenata, la mia diletta es sola y con la bella testa abandonada que pueda traer el suelo. O serenata, vola o serenata, vola. Vola o serenata, vola o serenata, vola o serenata, vola o serenata. Vola o serenata, vola o serenata, vola o serenata, vola o serenata. Vola o serenata, vola o serenata, vola o serenata, vola o serenata. Vola o serenata, la mia diletta es sola y con la bella testa abandonada, torna fra la lenzuola oh serenata bona oh serenata bona l'onda soña su el lino e al vento su la fronda e a baci mie enrico santo la unido la mia signora bionna soña su el lino soña su el lino mora oh serenata e mora oh serenata voa ah 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 Con tu gente, tu familia, tus amistades. Un abrazo desde La Coruña.